Hola, buenas tardes. Lunes 30 de mayo de 2016. Lunes 30 del 5 de 2016. Estamos con nuestro ejemplar de Olmoparbifolia, uno de los pocos ejemplares de plantas con los que trabajamos en el canal que es adquirido. Lleva con nosotros alrededor de 14 años y un Olmoparbifolia al que en un principio, bueno, vamos a ir haciendo la poda y vamos hablando. Evidentemente le vamos a hacer una descarga. No le hemos hecho nada desde la temporada de crecimiento del año anterior, desde la temporada de crecimiento del año anterior y vamos a empezar a trabajar nuestro Olmo en una descarga, porque aparte ya están empezando a amarillear las hojas de dentro. Eso es señal de que no llega bien la luz ni el aire y, bueno, pues que falta le hace. Entonces, nada, vamos a empezar por la parte alta, vamos a empezar por nuestro ápice y vamos a ir podando con más fuerza por la parte de arriba y vamos a ir siendo menos agresivos en la poda por la parte media y mucho menos por la parte baja en casi todas las ramas o por lo menos en las que queramos conservar. Las que nos queramos conservar, que son las que bajan, las que suben, las que se cruzan, las que nacen de algún sitio raro, nos la vamos a cargar. Y vamos a respetar también una primera rama, que va a ser esta, a ver, una primera rama que va a ser esta, con la que pretendemos que sea el nuevo ápice de toda la formación. Cuando hicimos la última poda dejamos algunas puntas sin podar para que crecieran más y fueran las que iban marcando bien. Pues eso vamos a hacer, vamos a dejar una punta sin podar y todas las demás puntas las vamos a tocar de tal forma que solamente ella va a ser la apical y todas las demás se supone que van a crecer de una forma más compensada. Bien, vamos con ello. Parte alta. Vamos a tener dos criterios a la hora de podar. Uno va a ser intentar dejar, intentar dejar, intentar hacer el corte sobre una yema que nos la marca una hoja dirigida hacia abajo o hacia un lado, mejor que hacia arriba, hacia abajo. Y otro criterio que vamos a usar va a ser el de podar más fuerte las ramas que hayan tenido un crecimiento mayor y podar más flojito las que hayan tenido un crecimiento más débil. Hojita pequeña, crecimiento pequeño, menos agresivo. Hoja más grande, crecimiento mayor, más agresivo. Intentamos dejar una yemita, ya os digo, que vaya hacia afuera o hacia abajo. Ramitas que han crecido más, ramitas que cortamos más. Vamos a cortar esta ya que está cruzada. No nos vayamos a creer que es el ápice. Y nos lo carguemos. Bien. Pues nada, como veis, la planta ha tenido muy buen crecimiento. Para que las plantas tengan buen crecimiento, o un crecimiento más o menos compensado, una de las formas que tenemos que hacer, una de las cosas que tenemos que hacer es que la poda sea compensada. Si podamos mucho por la parte alta, tenemos que podar mucho por la parte baja, mucho dentro de que se poda más débilmente. Y eso, compensar la poda. Si podas de un lado, tendrás que podar del otro lado, ir haciendo que los crecimientos se vayan compensando. Que las ramas que crecen mucho se corten un poquito y las ramas que están creciendo más débilmente crezcan un poquito con más fuerza. Bien. Va a ser un... Va a ser un trabajo largo. Así que vamos a hacer un poco la parte alta. Vamos a ir haciéndolo de un lado nada más para que se vaya viendo y luego yo ya me entretengo. Intentar como siempre que la yema salga hacia afuera, no vaya hacia adentro. Y las ramas que queramos dejar crecer, dejaremos la punta de la rama sin poder. Que no es el caso. Bueno, bueno, bueno. Lo que os decía. Que aparte de una poda compensada, también lo que tenemos que vigilar es aplicar nuestros abonos. Aplicar nuestros abonos para que la planta tenga reservas y pueda responder a estos trabajos que le pedimos. Las ramas que salen hacia arriba, las que se cruzan, las que van atravesadas, siempre que no las queramos usar para otra cosa. Hay que tener también en cuenta que muchos de estos crecimientos internos que parten desde media altura de la rama, si los dejamos crecer, puede encargarse todo el crecimiento que ya tenemos en la punta de la rama. Esas cosas hay que vigilarlas. Las ramas que crecen más, las podamos más. Las ramas que crecen menos, las podamos menos. Bueno, pues eso, los abonos. Lo último que hemos aplicado nosotros ha sido un abono foliar a base de aminoácidos. Un abono foliar a base de aminoácidos que la planta es de tipo sistémico. La planta lo absorbe y lo distribuye por todo el organismo. Y anteriormente, a esta y a todas nuestras plantas, habíamos aplicado en puñaditos un abono de tipo agrícola, un NPK 15-15-15, nitrógeno, fósforo y potasio al 15% de lenta liberación. En bolitas, que yo creo que les ha ido bastante bien en general a todas. Recordar que al inicio de... aquí hay una rama que va a ser más dura y que si no la vamos a calar. Que al inicio de... del crecimiento de la planta necesita más nitrógeno para las raíces. Que según va madurando la rama y según va madurando el árbol, necesita más fósforo. Y que en la última fase del crecimiento lo que más demanda es potasa. Controlando ese alimento en esas fases, controlamos más o menos que la planta esté tirando de lo que ella necesita. El producto que os comento tiene de las tres materias activas en la misma concentración. Bueno, pues eso más o menos es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir descargando despacito lo que os digo, las que suben, las que bajan, las que se cruzan. Sobre todo esos crecimientos de ramas exagerados en una parte media, esas ramas hay que controlarlas. Y bien, intentar aportar un poco más de aire y un poco más de luz a nuestro... a nuestro olmo en su parte interna. Se corre el aire. Bien, pues me voy a poner con ello y ahora ya cuando vayamos terminando os lo muestro. Venga, hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a seguir haciendo nuestra pequeña poda. Vamos a ir cortando más las que han crecido más, menos las que han crecido menos. intentando podar las ramas que se cruzan, las que suben, las que bajan, las que vienen desde un punto raro y se cruzan por el árbol. Y vamos a dejar sin podar, vamos a dejar sin podar una punta, la punta de las ramas que pretendemos que sean las puntas de sus, los ápices de cada rama. Esa rama parte de ahí atrás y este es su ápice. Bueno, queremos que estas ramitas sigan sabiendo que es la punta y que la energía venga para acá en vez de quedarse por aquí atrás en otros nudos, en otros cruces de ramas. Bien, esta viene para acá. Dejar esa ramita con información apical, con terminación apical, teóricamente, teóricamente va a proporcionar que la rama reconozca el crecimiento y siga creciendo a favor de esa rama, puesto que las demás yemas, las demás yemas las estamos, las demás yemas terminales las estamos podando. Bueno, hoy estamos concluyendo nuestra podita. La descarga ha sido una buena descarga. He estado casi dos horas trabajando en el árbol, casi dos horas. En esas dos horas me ha dado tiempo, como siempre, a irnos fijando en nuestra planta, buscando algún tipo de plaga, algún tipo de nido de bichos, de insectos. Las arañitas suelen hacer sus nidos muy cómodamente en las cruces de las ramas o debajo de alguna hoja. Y bueno, como siempre, lo que os digo, vamos a la vez que vamos haciendo la poda, vamos buscando esas cosas. Vamos a querer que siga creciendo esta rama, así que vamos a podar aquí. Pues hemos encontrado por ahí unas cochinillas que ahora vamos a proceder a quitar, a despegar de la corteza. Lo que os digo, cada vez que trabajemos con el árbol, irnos fijando si hay alguna, si hay algún tipo de plaga o algún tipo de enfermedad. Los embeses de las hojas, las axilas de las ramas, todos esos son buenos sitios para que se instale algún tipo de parásitos. Algún tipo de parásito. Bueno, pues lo que os decía, yo ahora después ya me daré una vueltecita para ir acabando y las puntas estas de las ramas que hemos dejado, son las puntas de las ramas que queremos que sigan creciendo, que sigan marcando la punta de esa rama respectiva. Pues hemos encontrado tres o cuatro cochinillas, vamos a ver si las vuelvo a localizar. Claro, como el árbol estaba tan tupido, aparte de que el árbol suele estar a una altura que no dominamos todo. Bueno, ya lo habéis visto como ha saltado. La voy a pisar y vamos a seguir buscando, que ya os digo que había dos o tres. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos nuestra, nuestra peculiar enemiga, nuestra peculiar visitante. Bueno, otra que pisamos. Y creo que había una más en el mismo punto. Vamos a ver si la detectamos. De todas formas seguiremos, aquí está, seguiremos buscando posibles enemigos, posibles invasores, chupadores de savia y nada. Esto es todo lo que quería que vierais. Hemos quitado la cochinilla. Es interesante aplicar alcohol o aplicar algún tipo de colonia. Y ahora después, cuando se seque, aplicaremos nuestra pasta selladora, que también le va a proteger de las heridas producidas por la cochinilla. Bueno, pues nada, esto es todo. La descarga a nuestro Olmo Barbifolia, como siempre. Espero que os haya gustado y que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.